Para mí es muy importante la conexión con la montaña, porque yo siento que uno se encuentra. Por ejemplo, ahorita uno está como que los árboles dieran una paz, una conexión así, un sentirse uno mismo, escucharse uno mismo. Y el poder estar, sentirme, yo que venía en el camino, decía que qué alegre, porque uno tiene esta oportunidad de conocer. Sí, pues consumí algunas plantas, verdad, para algunas enfermedades en la casa que conocí con mi mamá, con mi abuela. Pero ahora que estoy en este grupo, verdad, grupo que me ha fortalecido bastante, siento mi vida personal, familiar, verdad, y aún así comunitaria. Porque sí, pues con toda la, con toda la internalización que tenemos ya en nuestro ser, de no poder, verdad, consumir ya lo que se dan en nuestras comunidades, nuestra tierra. Ya no, el sembrar, ya no sembramos nuestras frutas nativas, ya solo estamos en compra de las plantas injertadas, que no duran mucho, verdad, unos tres, cuatro años. Y ya se están desapareciendo todas las plantas nativas, por ejemplo, las naranjas, las limas que son de la, que da la tierra de acá. Las plantas, verdad, como decíamos que, y es la gente, pues cuando trabaja en sus terrenos, pues si hay una mata de hierba mora, hay una plantita de limón, ya no la conocen, la arrancan y se va, se va desapareciendo. Y para mí es muy importante, verdad, hacer esta, esta recolección, pues es, es enseñarle a nuestros hijos, verdad, como, como sembrar su fruta. Que no tenga que ser todo en el mercado, en la farmacia, y que también conozcan los niños, los jóvenes que, que el consumismo, el consumir todo lo químico hace mucho daño en el cuerpo. Y que no es, no es de nosotros, sino que es, es una medicina que, que se impuso, verdad, en el tiempo de, de la invasión. Y que es importante para nosotros tener muchos conocimientos de las abuelas, de nuestras, pues los grandes abuelos, sus conocimientos, para poder ir, verdad, otra vez darle fuerza a esta, a la, a la, a todo lo que, que nuestros ancestros o nuestros abuelos, pues, ellos trabajaban la tierra, comían de la tierra, y eran muy personas muy sanas, con muchos conocimientos, con muchos saberes, tenían su conexión, cuidaban la madre tierra, cuidaban el agua, cuidaban las semillas. Y eso es muy importante para, para todo ser humano, encontrarse a sí mismo, y volver a hacer su conexión con, desde su, su, sus ancestros, desde nuestros abuelos. Creo que sí, eso es lo que, nuestro sentir, verdad, como mujeres. Gracias. 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 Gracias.